Música Han sido convocados para anunciar y de igual manera tomar protesta a quienes hoy hacemos un nuevo nombramiento en el equipo del gobierno del estado, en la titularidad de comunicación social del gobierno de Chihuahua. Yo quiero antes que eso agradecer a Hugo Hernández Jauregui, su trabajo, su lealtad, su compromiso al proyecto al cual fue encomendado al frente de esta coordinación general y que sin duda Hugo como periodista chihuahuense ha destacado siempre por su participación, independencia y muy particular estilo de cultivar en el entorno amistades y sobre todo el profesionalismo que lo ha distinguido. Yo quiero agradecer a mi amigo a Hugo Hernández su trabajo y desearle éxito en su vida profesional que sin duda es un nombre que se ha venido construyendo desde muy temprana edad un espacio al que hoy pasa un nuevo ciclo de su vida profesional al frente de esta encomienda que el gobierno, mi gobierno le había encomendado. Así es que muchas gracias Hugo por su trabajo y su esfuerzo prestado al frente de esta coordinación. Y he tomado la decisión con las facultades que me confiere la ley orgánica, la constitución política de Estados Unidos Mexicanos, el nombramiento del coordinador de comunicación social la constitución política del estado de Chihuahua, perdón, la coordinación de comunicación social a un periodista de bagaje, de familia forjado a lo largo de mucho tiempo en esta profesión tan especial tan encantadora, pudiéramos decir, por la forma en la cual el periodismo refleja las capacidades en la comunicación de quienes la ejercen. A Federico Guevara, quien por mucho tiempo hemos conocido en distintas trincheras y facetas, siempre en la trinchera del periodismo le hemos invitado a que se integre como coordinador a partir de hoy del área de comunicación social del gobierno del estado indicando que siempre la prioridad de mi gobierno sea el respeto a la libertad de expresión el fortalecimiento de la relación del gobierno con las distintas expresiones del periodismo con los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales, de televisión, de radio, en fin que hoy en día la comunicación ha tenido una transformación a fondo. Decirle a Federico que esperamos que esa relación respetuosa, cordial, institucional se fortalezca para que la comunicación que los chihuahuenses y la sociedad merece sea bien conducida desde el gobierno del estado. Así es que una vez dicho eso, y agradezco la presencia del señor secretario general de gobierno el licenciado Mario Treviso Salazar, pregunto a Federico si protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de Estados Unidos Mexicanos, la propia del estado de Chihuahua y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo momento por el desarrollo y el compromiso con la sociedad chihuahuense.